...que fue jueza en la provincia del Chaco. Tiene su postura. ¿Usted cómo fue jueza? ¿Hubiese aplicado una condena tan severa a estos chicos? No, nunca la hubiera aplicado en esa proporción. Porque además yo creo que la pregunta central de fondo, pero creo que está en el marco legal, esta es una decisión judicial que yo respeto, no estoy atacando de arbitraria, yo personalmente jamás la hubiera dictado. Pero creo que la pregunta central, y que la están diciendo los mismos parientes de las víctimas, es decir, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué país hemos construido? ¿qué sociedad hemos construido? ¿qué instituciones hemos construido para que niños se conviertan en seres brutales? ¿Y cómo? Si la cárcel va a reproducir los mecanismos de violencia o los va a rehabilitar. Porque el caso lineal de un chico es el caso lineal de la violencia que termina en la violencia estatal. Un chico que es abusado por su padre sin que el Estado nunca se haya ocupado de la violencia doméstica. Un chico que mata a su padre y va a un instituto de menores sin que haya tenido un tratamiento psicológico para salvarlo de ese proceso. Un chico que sale del instituto de menores que es una cárcel en este país y termina formando una banda de delincuentes. Es decir, estos chicos son subversivos anómicos. En un país que no les ofrece destino, en una sociedad con violencia estructural y con pobreza, estos chicos finalmente, el otro es un enemigo. matan para mengarse, porque el otro no es nadie. Es la causa en definitiva de su propio destino trágico. Néstor, la diputada Elisa Carrillo lo está escuchando. Sí, Néstor. ¿Cómo le va? No. No, absolutamente. Yo creo que nosotros como clase política le estamos mintiendo a la sociedad. Cuando nosotros le decimos que aumentemos las penas y aumentemos las cárceles, lo único que estamos haciendo es demagogia barata. Que vamos a llenar de chicos sin destino las cárceles de este país. ¿Qué va a pasar con la sociedad de 20 años cuando estos chicos salgan más delincuentes de las cárceles? ¿Qué orden simbólico construimos en este país para decirle a los chicos, ricos y pobres, que tienen destino? ¿Qué instituciones decentes construimos para decirle, miren, acá hay una ejemplaridad política de gente que no roba, de gente que no es corrupta, de gente que protege, de gente que no humilla? ¿Qué hemos hecho por el tema de la pobreza en la Argentina si no mandarlos al abandono a miles de familias? Porque hay que entender algo. El padre que no puede dar de comer a sus hijos y la madre que no puede dar de comer a sus hijos deja de ser padre. Esos chicos dejan de tener autoridad paterna y en consecuencia dejan de tener destino. Esto produce violencia doméstica y la violencia doméstica reproduce socialmente delincuencia. De nada. Gracias, Néstor. Hasta luego. Ok. Espectacular. Gracias. Gracias.